Ferreterías Weitzler Más que una ferretería Una nueva tragedia en luta a Puerto Montt Luego que un incendio ocurrido en la medianoche de este jueves Terminó con la vida de tres ocupantes de una vivienda en el sector Lagunitas de Puerto Montt El siniestro fue combatido por el cuerpo de bomberos Y aún se están investigando las causas del inicio de las llamas Así como del fallecimiento de las víctimas a través de sendas autopsias en el servicio médico legal Una casa de habitación que ardía completamente Un lugar de difícil acceso Pero se pudo evitar la propagación de las viviendas colindantes Las latas en un sector alto con fuerte viento Hizo que rápidamente las llamas envolvieran rápidamente toda la construcción Y el mayor problema que aumenta la estadística de fallecidos por incendios en la comuna de Puerto Montt Y la mayor parte de las veces siniestros producidos por descuidos de los propios ciudadanos Solamente en el 2012 fueron 12 víctimas fatales O sea que si seguimos así lamentablemente vamos a superar También no solamente la cantidad de incendios Sino que también la cantidad de víctimas en los incendios Y así como aumentan los fallecimientos, los incendios y las emergencias Aumenta el esfuerzo realizado por los bomberos Que se han superado en un 50% el promedio de salidas